Otra cosa que cambiará será finalmente, finalmente, las traducciones del plural al singular. Como la palabra en hebreo que se traduce como Dios es Elohim, que es el plural, entonces está claro que los exégetas monoteístas deberían hacer un salto mortal para convencerse de que Elohim signifique uno solo. En uno de mis libros, queriendo ahora ser bueno, 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 y no confrontar con mis adversarios, he reducido el número de los Elohim, lo he reducido al mínimo. Lo he reducido al número de 20, no menos, en la Biblia. Lo redujo al número de 20 y no lo puedo reducir más, es imposible. Pero como Elohim, se tiene que traducir como Dios. Ahora, cuando en hebreo la palabra Elohim está acompañada por el término en plural, ¿saben lo que hacen en la mayoría de los casos? Lo traducen en singular. Traducen Elohim como Dios y ponen el verbo en singular y se lee la traducción como Dios hizo, Dios dijo, y no es así. Si toman la Biblia interlineal, que no tiene nada que ver con las que hacía yo en la edición San Pablo, el verbo permanece en plural, porque en las Biblias se va de las facultades de las teologías que ven en las universidades, es donde la gente estudia hebreo y ellos no lo pueden engañar. Quiere decir que eso es un verbo que está en plural, lo debe traducir en plural, porque si no es lo que tiene en sus manos y dice, ahora es un tonto, me estás tomando del pelo. ¿Cómo es que hay una traducción en plural y sin embargo en la Biblia en casa lo tienen en singular? Pero como Biblias interlineales, es decir, aquellas en hebreo con la traducción lineal abajo, se están multiplicando. Bueno, ya no lo están pudiendo o no lo están tratando de ocultar, así que deberían cambiarlo también en las Biblias en casa, y entonces verán la traducción al verbo, al plural. Así que lentamente se verán obligados a cambiar la traducción de Elohim. Dios. Porque nadie sabe qué significa Elohim. Nadie sabe. Tanto es así que los posibles significados que pudieron haber elegido son tantos, alto, resplandeciente, poderoso, juez, legislador. Así que obviamente para teología monoteísta, Elohim no podía ser otra cosa que Dios. ¿Quién puede ser sino Dios? Pero cuando... En lo primero está citado el mentecato, no es broma, ¿eh? Aquí dice, un docente de la Universidad de Napoli, quien ha publicado su mail, que lo ha publicado, en este grupo, el que digamos que no me quieren mucho, él escribe, Big Lino no es más que un mentecato. Ok. Yo digo públicamente, siendo un mentecato, puedo decir lo que yo quiera, ¿eh? Este señor me propuso un arreglo, ¿entienden? Porque en este mentecato se permite todo, entonces. Por eso es que hay centenares de personas que se pasan el día y la noche tratando de refutar la tesis de este mentecato. Si usted conociera a alguien que le dijera, yo soy Napoleón, ¿cuánto tiempo debería buscar documentación histórica para convencerme de que yo no soy Napoleón? Sería totalmente aceptable que usted no perdiera ni siquiera el minuto, y estos se están dedicando años en refutarme. Refutación sin éxito, la tesis de un mentecato. Hay algo que no cierra. Por eso me divierte decir esto públicamente. Entre otras cosas, la misma Universidad de Napoli me hacen llegar una traducción de su... Donde me dicen, acerca del verbo bara, en hebreo, es exactamente como dice, él no cambió nada. El filósofo y psicoanalista judío José Ayora Stappers ha publicado donde habla de mí. Y volviendo a Biglino, no se puede ignorar absolutamente sus traducciones hechas con extrema y admirable honestidad. Realmente no sé qué contestar cuando él, por suerte, interpreta este texto solamente por cómo está escrito. Existe una libertad, creo que no es honesto criticar su metodología de lectura rigurosa. Al contrario, es deshonesto refutarla. Después el filósofo y psicoanalista judío escribe, El término creación no existe. No está escrito Dios en ninguna parte. Que es exactamente lo que vengo diciendo durante años. Pero no es porque he descubierto nada. Yo hablo de lo que está escrito. Es un trabajo de cretino. Que ni siquiera debería ser necesario hacer. Si el texto no hubiese sido voluntariamente tergiversado, yo no trabajaría de esto. Y si no hubieran hecho decir eso al texto, lo que no dice, no habría necesidad de hacer este trabajo que estoy haciendo. Jacob, este de aquí, al que se le fue asignado a Jehová. Y uno dice, bueno, ¿quién puede ser más feliz que Jacob, que fue elegido expresamente por Dios? Escucha lo que dice Jacob. Génesis 28.20 Si Jehová, ya ve, me acompaña y me protege en este viaje que estoy emprendiendo, me da el pan para comer y la ropa para vestirme. Y si vuelve, o si vuelvo en paz a casa de mi padre, entonces él será mi Elohim. Lo tomaré por mi Elohim. Es decir, si él, ya ve, me demuestra ser capaz de ocuparse de mí, pero se le puede hacer ese plantamiento así a Dios. Y dice después, será mi Dios y esta piedra que es puesta será una señal. Será una casa para él. Y de todo lo que me dé, le daré una décima parte, un 10%. Pero si ya ve, no es capaz de hacer esto, ni soñando será mi Elohim. Elegiré algún otro. cosa que hacían porque este Elohim que gobernaban a los Moabitas, que se llamaba Kemos, también era conocido como Balpeoro, el señor de la exposición de los órganos sexuales. Era el que tenía mucho sexo. Tuvo mucho de eso. Tanto es así que muchas veces los israelitas dejaban a Yahvé para pasarse al otro lado. Porque Yahvé lo hacía ir a la guerra mientras los otros lo hacían ir a tener sexo. Ahora, Yahvé, cuando los suyos se iban con el otro, los mataba. Balpeoro. Adversario de Yahvé. Cuando la teología inventó ese Dios, repito, ese Dios, yo no sé si Dios existe, yo no me encargo de eso, que quede clara la diferencia. Cuando la teología inventó al Dios bíblico, obviamente le inventó una contraparte, de ahí viene el famoso diablo. Deben saber que Satanás ni siquiera existe en el Antiguo Testamento. Deben saber que Lucifer ni siquiera existe en el Antiguo Testamento. Deben saber que la combinación entre Satanás y la serpiente y que tienta a Eva es una construcción puramente teológica porque en la Biblia no está. Así como en la Biblia tampoco está la manzana. Así como en la Biblia tampoco está el mar rojo, sino el Jansuf, mar de cañas. Atravesaron un cañaveral, dice la traducción, y no un mar rojo. ¿Cuándo salieron de Egipto? Lo que he estado diciendo va al peor. Han inventado, perdón. Han inventado la contraparte, es decir, el diablo. Va al peor. En griego está traducido como Belfagor y por ende sale Belzebú. Así que Belfagor no es otra cosa que la deformación del nombre de uno de los rivales de Jehová, de Elohim, que se ocupaba de los Moabitas. Todo está allí. Así que otro que era llamado Balzebú, que según las traducciones puede ser el señor de las moscas o el señor principado, según depende. Esto es porque depende de cómo sea. Balzebú que fue convertido en Belzebú. Así es como también el nombre del diablo fue inventado sacándolo de ahí. ¿Entienden? Esto está a simple vista. Así como han estado tarjivenzando todo a simple vista durante décadas con un montón de mentiras. Cuando yo era niño, esto no tiene nada que ver con la Biblia, es una curiosidad, había un personaje llamado Nembo Kit. Los que son tan viejos como yo deben recordarlo. También a Superman. Nembo Kit fue creado por dos judíos. Estamos hablando de los años 30 del siglo pasado. Su nombre real es Kal-El. Elz es un singular de Elohim. Y Kal significa rápido o ligero. Kal-El tiene un padre que se llamaba Jor-El. Jor-El es luz de él o luz de origen que viene de un planeta que se llama Krypton que en griego es oculto, desconocido. Está mostrando a simple vista todo pero nosotros no lo queremos ver. Todos nos lo están diciendo en frente pero nosotros no lo creemos. y también la Biblia se llama